Bueno, hoy estamos en otra zona, Veredal, en una zona grande, que es la zona de Charras, en San José del Guaviare, con el ministro de Agricultura y están acá también los miembros del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Nuestro coronel de ejército, el hombre de las FARC, todos trabajando conjuntamente. Este es un campamento que no va tan avanzado, pero ya están los materiales y después de una discusión larga el día de hoy, logramos ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer para que estos rápidamente sean alojamientos para la guerrilla, aulas para que se eduquen, recepción para que lleguen sus familias. Y acá les dijo unas cosas muy importantes el ministro de Agricultura que les va a contar. Básicamente vamos avanzando en la construcción de la paz, una paz entre todos, que sea duradera, que permita el renacer del campo colombiano y el solo hecho de que en estas zonas no se estén disparando los fusiles es la muestra de cómo podemos cambiar el campo colombiano. Y esfuerzos y dificultades, dificultades siempre habrá, no estamos en el centro de Bogotá, estamos en zonas de difícil acceso, etc. Allá donde nunca llegó el Estado colombiano, ahí estamos llegando. Y vamos a transformar este campo gracias al acuerdo de paz que logró con la guerra. Y eso fue lo que les dijimos a las comunidades, mire, tenemos que sacar adelante los campamentos, pero el punto principal no es ese, el punto principal es trabajar con ustedes, obligar al gobierno a llegar finalmente a sus territorios como lo acaba de decir nuestro ministro de Agricultura.